Hola, buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Ingrid, saludos muchachones, ¿cómo te vas? Hola, mi amor, feliz de escucharte. De Nueva York, gracias. Cuéntanos. Adelante, ¿tu nombre? Daniel Mamola, tú estás solo. Ah, Daniel, no, espérate, Daniel. Adelante, Daniel. Oye, Wilson, te está haciendo caso el técnico, yo creo que soy la primera llamada, ¿verdad que sí? Ah, claro que sí, es que ya dijimos que aquí no entra otra llamada hasta que no entre la tuya. Ya. Coño, así me gusta, está en lo suyo el técnico, está en lo suyo. No, el técnico no, nosotros que implantamos esa vaina aquí. Exactamente. No, están fríos, cuando vengan, si vienen para el desfile, les voy a dar algo a cada uno. Está tola, Mamola, ya tú sabes. Daniel, ¿cuánto depende de ti a nivel de remesa en la República Dominicana? ¿Cuánta gente tú les mandas? Porque hablamos de eso ahorita, de la remesa. Bueno, yo te voy a decir algo, yo tengo una noviecita. Que yo le mando 500 semanales. Ya. ¿Me lo hay, Ingrid? ¿Cuánto, cuánto? ¿500? Apuesto que esa noviecita, esa noviecita no está más buena que Ingrid, eso no es verdad. Puede que sí. No, no, espérate, y tú sabes lo malo, oye, nadie nos está escuchando, ¿verdad que no? No, no, nosotros nomás, nosotros, solamente. Ok, ok, está bien. Tú sabes que yo a ella le mando eso. Yo la mudé y tú, a esa mujer yo no le he visto, no le das un beso. Eso es lo que yo digo, que nunca hay que dar alante. Tú no tienes que contarte con un oro para que resuelvas. Yo no creo que sea tan pendejo, tú me entiendes. Ella me dice, te amo, y tú la vas. ¿Tú estás pagando por cariño? Claro, espérate, ¿cómo que por cariño? Claro, me va, porque tú le estás mandando esos cuartos, es porque te nace del corazón. ¿Ella te lo pide o tú se lo mandas? No, no, ella incluso la primera vez que se lo iba a mandar me dijo que no, que no y que no. Ay, ese de la mía. O sea que tú no se lo has, Daniel, todavía tú no se lo has mandado todavía. Ni él se lo ha mandado, ni ella se lo ha mandado. No, estamos, no, entonces yo voy a hacer un viajecito ahora en agosto, a finales de agosto, para darle contra y le quitar, porque dime. Pero te gusta tu jeba. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué te pena? Porque eso tiene la capacidad de mandar 500 semanal. ¿Tú puedes agarrar un viaje y venir para acá? Entonces, ya no puede, él está casado allá, él está casado. ¿Tú estás casado allá? Ey, Wilson, habla bajito. No, no, yo estoy preparado. Daniel, si tú mandas 500 semanal, yo me imagino que tu producción, tú trabajas de Guadalajara, de Donald Trump, ¿cuál es tu trabajo? Él tiene una cosilla, él tiene un puentecito, un puntico allá arriba. Cuidado. Punto de fruta, de fruta. Ey, ey, ey. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por dónde es que te entra el dinero, Daniel? ¿Por dónde? No, yo trabajo con una compañía, como te digo, que tiene contrato con la aerolínea de los aviones. Ah, no. Entonces, yo me llevo más de 1.300 semanal. Oye. ¿Y le manda la pistola a Eva? Sí, a mí, no, porque también me dan una comisión. A mí no me gusta estar dando vueltas, de que el precio, a mí me dan 1.700 semanal, ya, para no tener que estar. Hacete una pregunta. Ella siempre te coge la llamada, y tú la llamas por cámara. Dormimos en cámara. ¿Cuántas veces a la semana se masturban por cámara ustedes? ¿Y qué pregunta? No, porque eso es eso. El que tenga una novia a distancia, ¿hay que meter mano así? No, tú, eso es una pregunta personal, pero como ustedes son de los míos, se lo voy a responder. Y nadie nos está escuchando, ¿verdad? No, eso es entre nosotros. Cuidado. No, que yo no quiero ver esa vaina en YouTube mañana. No, no, no. Cuidado, Daniel, ten cuenta. No, nosotros nos damos cariño como 12 a la semana. A mí en realidad no me gusta eso, tú me entiendes, porque me siento como incómodo. Ella me manda videíto y vaina, pero cuando yo vaya ahora, yo le voy a dar mucho cariño. Perdón, ¿ella te pide solamente ver el miembro erecto, o te pide ver ya el semen encima de tu barriga? Coño, pero ustedes van profundo. No, porque la materia de lo que está, porque nadie aquí es tonto, todo el mundo sabe que es lo que es un amor a distancia por internet. Yo no sabía que tú eras así. No, yo leo, los amigos míos me dicen, yo no. Cuéntame. Wilson, no va con esa cotorra. Este es un programa de sexo, y ahora sí. Una pregunta, Daniel, porque tengo curiosidad. ¿Qué tiempo tienes tú? Ingrid, tú eres la que más preguntas tienes. Dime. Sí, porque estoy interesada. Te pregunta por qué tú mandas los 500 por eso. Yo lo que le tengo en vida a la tipa. Quieres saber. Entonces, ¿qué tiempo tú tienes mandándole 500 semanas? Tú no ves que por ahí que va por 500. Tengo como seis meses. Sí, mamá, la verdad, la verdad. Y tú no le has dado un besito a esta Javi, no la has visto ni nada. ¿Y cómo fue que ella te conquistó? ¿Cómo fue que comenzó eso? Para que tú veas, yo no creía en esas relaciones. Por el internet, yo no me había aburrido en el trabajo, yo me puse en el internet a, qué sé yo, a buscar mitad. Yo te diría que la mente ociosa está ayer del diablo. No se cuenta sin oficio. Te pusieron rápido, te pusieron rápido. Daniel, el Internacional Mamola, como tú manda 500 y no besa ni hace nada, pues inclúyeme a mí también la nómina. Pero cómo, ah, pero tú tienes que mandar, tú tienes que masturbarte dos veces a la semana con él por cámara. No, porque yo no he visto, yo no he visto, yo no he visto, yo no he visto, yo no he visto hombre más raro que Daniel, que manda ya, ¿cuántos miles? Todavía hay Daniel, todavía hay Daniel, todavía hay Daniel. Seis mil dólares lleva gastado y no ha dado un beso todavía. Comía a mí en esa nómina, también, porque entonces. No hay que tú hablar con él, mamola, por teléfono. No, yo te chuleo por teléfono, no importa. Si es por teléfono. Mamola, yo te quería más serio, yo sabía. No, 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 por 500, por 500. ¿Y qué son tres besos toda la noche por 500 pesos? Pero él viene para acá, él viene para acá. Ah, cuando venga no me va a encontrar, no, así, tío. Una, una, una última cosita ya. Ok. Otra cosita. Cuando yo, sí, cuando yo vaya, me gustaría que me invitaran, me gustaría ir al show. No por esto que no tienen que ir. Si se puede. Claro, ah, no. No, por lo que ustedes quieran, no, si vienen aquí, yo los trato, voy a ir a los paredes. Ah, ya sabes que sí. Pero esta no es de 500, ¿no? De mucha cuenta, esa no, esa rebasa, esa suma. No de gratis, tú sabes que yo, de gratis. Malito, gracias. Otra cosita, otra cosita. Ah, espérate, Daniel, ¿cuántas cosas son? Dale. Vamos a volver a dejar que lo que era. Adiós. Oye, que no se me ha podido felicitarlo, felicitarlo, para antes, y que no se entere nadie de lo que le acabo de decir. No, eso no son entre nosotros, entre nosotros, hermanito. Y mañana llamamos a la misma hora y dile al técnico que está para los suyos. Exactamente. Ya, muy bien. Muchas gracias, hermano mío, de los oyentes fieles y televidentes a nivel internacional. Si Daniel quiere que no se sepa, manda 500, pues yo soy hablador, yo hablo todo. Señores, pero eso es verdad. Hay mucha gente que a través de las redes sociales, a veces incluso con perfiles falsos, de gente que no son ellos, viven de eso, de echar pie gente por internet. Y nunca la llegan a conocer nada. Exactamente, aunque si es verdad lo que él dice, que ellos se duermen hablando por teléfono y por cámara, puede que ciertamente haya una relación. Pero eso sucede muchísimo. Incluso yo estaba en una oficina, a propósito del tema, en la Cámara de Diputados, lo voy a decir, que había veces que en el Departamento de Representación no había muchísimas cosas que hacer. Sí, y un par de compañeras mías que eran medias alegres, que se dedicaban... Imagínate, tú eras la serie ahí. La serie era yo, lo juro, la serie era yo. Y ya tenían toditas perfiles de una página de internet que era para buscar pareja. Y había una que siempre le mandaba un lente de Louis Vuitton. ¿En qué zona que estaban en la Cámara de Diputados? Exactamente, buscando marido por internet. Porque no había nada que hacer en ese momento. Habían días que eran de muchas cosas, pero habían semanas que eran lisas. Y las mujeres se dedicaban a buscar sus maridos por esa página de internet. ¿Tú recibiste muchos acosos ahí en la Cámara de Diputados, no? No, yo era media rarita en esos tiempos. A mí no me hacía caso nadie cuando eso. ¿Es verdad? Sí. ¿Tú quieres que te enseñe una foto? Ay, no, 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 déjalo ahí. No, no, es tan temprano, ¿no? Pero no, no, en la Cámara de Diputados había a veces mucho trabajo, pero había días que no había nada que hacer. Como siempre. ¡Suscríbete al canal!